Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, bienvenida. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, bienvenida y la mañana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, bienvenida, Más a tu arriba, bienvenida黨 fíjense, a mi me gusta verte, bienvenida a Tijuana, bienvenida, y todos los cielos otros océanos, muestra en la brutallyónoka, bienvenida, y todos los cielos otros sayagusterosos son amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.